¿Cómo fue jugar con lluvia? Porque en la cara podían ver algo, estaban empapados. Era como si iba pesando un poco más la camiseta y me iba tirando para abajo, los hombros estaban quedando así. Pero no fue tan molesta en cuanto a lo visual. Sí, era como, estoy jugando con lluvia. Era como sentirse en un clásico de fútbol. Sí, es un flash. Jugar abajo de la lluvia fue como tremendo. Pasó lo que dijimos que iba a pasar, tenía que ser épico. A mí se me voló una pelota la miércoles porque se ve que no controlé la fuerza. Pero entraba, si no, estábamos ahí a uno. Y nada, un bajón. Pero bueno, estoy re contenta porque llegué hasta acá, hice cosas que jamás creí que iba a hacer. Y nada, te voy a extrañar. A mí me da un montón. Los voy a extrañar a todos igual, pero estoy feliz porque creo que llegué hasta donde tenía que llegar. ¿Qué es lo primero que querés hacer? Abraza a mi hija. Ahí va. Es lo que más quiero. ¿Qué sienten con este final? Nada, por mi parte fue un placer conocer a Lisa. Como he dicho, he sido su fan y ha tenido actos muy lindos conmigo. Así que agradezco a esta oportunidad por haberte conocido. Me encantó conocerla, me encantó conocerte, Lee. Sos muy graciosa, muy graciosa. Además de ser una talentosa de la hostia, una artista de la hostia. Hacemos radio y todo eso que dijimos. Te espero afuera. Y es con todo quiero saber. ¡Todo! Después te cuento. Ay, Dios, una novela mexicana me está esperando afuera. Yo me quiero oír. ¡Macho llamado telefónico cuando salga! Un montón. Emily, algo que te gustaría decirle a Lisa. Que fue un placer. Nunca pensé conocerla en persona. Siempre era Lisa de bandana y hasta ahí. Te agradezco por todo, cada día que pasamos juntas. Y te deseo lo mejor. ¿Alex? Amiga, Manocera. Sos una gladiadora. Una acuariana guerrera. Te veo afuera y te quiero mucho, amiga. Yo también te quiero, Alex. Te vemos pronto. Te veré en el futuro. Me pone contenta haber conocido a alguien como él, que es tan excéntrico, un personaje tan extraño. Y tuve la posibilidad, el honor y el privilegio de conocerlo más profundamente. Martín. Bueno, yo te dije todo. No voy a repetir todo, pero sí te quiero decir algo puntual. Que es, escuché a las pocas edades que entraste, que tenías un sueño por cumplir afuera, que era el tango. Así que te pido, por favor, que no te olvides. Y así como le dije a Walter, calla por la política, porque el país se lo merece. También merecemos tus fans. Otra faceta tuya, que es el baile y es el tango. Y yo no sé por qué, pero lo presiento que trae bien. Así que ojalá que afuera vayas por eso. Bueno, gracias, Martín. Sabés que te quiero. Los quiero un montón a todos. De verdad. No te vas a ir sin las palabras del 8. Claro. No, por favor. Qué maldita. ¿Cuántaba más? Chocamos mucho, lo sabés, pero también en el fondo, viste, que sos una de las personas que más conecté. Porque tanto chocamos, también conectamos mucho. Sí, es raro eso, pero es cierto. Es cierto. Espero que vayas por tus sueños, que seas adelante. Preguntá antes de decir. No toques las cosas con las manos. Agarrá las pinzitas, que para eso sí. Y realmente que pienso, cuando contaste lo de tu viejo, que dijiste lo del viento está a tu favor, yo pensé lo mismo que vos. El viento puede ser acá o puede ser afuera. Aprovecha eso porque seguro que el viento está a tu favor. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga. Igualmente, igualmente para vos. Los voy a extrañar, voy a extrañar todo. Pasaron dos meses ya. Dos meses, casi dos meses. Y me voy a extrañar a todos. Bueno, Lisa, ha llegado el momento. Tenés tu valija y es momento de entregar la tarjeta para dejar el hotel. Lisa, va a ser enorme. La mejor para vos. ¡Está hermosa! Te duermas abrazada. ¡Listo, mira! Que tengas muchas gracias. ¡No regreses a casa! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Lisa, que lindo que sería que nos podamos llevar la última imagen con tu voz! ¿Venimos a cantar algo? ¿Tenés ganas o es una pesadilla? ¿O entre todas la acompañamos? Sí, la acompañamos, pero... A ver, acompáñenme porque voy a llorar, si no. Pero si hasta el día de hoy no pude conmigo, con nada, con tu amor, ni contigo. Pero si hasta el día de hoy no pude cambiar, ni crecer, ni escapar de tu olvido. ¡Lisa, ahora verás! Es la nueva eliminada del hotel y no tengo ninguna duda de que será inolvidable. Dejaste una boya en el hotel, Lisa. Gracias por eso. Eso es lo que más importa. Eso es lo que más importa. ¿Para dónde voy? Para allá, ¿no? Para allá, a la oscuridad. Gracias por todo, Lisa. ¡Buen regreso a casa! ¡No voy a extrañar las moscas! ¡No! Bueno, chicos, despedimos una nueva compañera. La competencia continúa, así que vuelvan a sus lugares, por favor. Hasta mañana no hay staff, no hay huéspedes. Nos encontramos para definir los nuevos equipos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eda! 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 ¡A mí, la mía! ¿Cómo tiran? En un momento te hecha que te diga, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Esta era bueno! Pero para que seguí tranquilo. ¡Aaah! 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 ¡Aah! Gracias.